Hay un video viral de una escalera que se repite infinitamente, así que bueno, he intentado replicarla. Tengo dos teorías, la primera es que simplemente lo graban una vez y lo repiten en algún punto, y la segunda es que en algún punto han hecho un portal que te tira para atrás como mis bucles infinitos. He probado la primera forma y no ha ido nada mal. La siguiente será probar un bucle infinito.